Y vamos a entrevistar en este momento a Rafael Martínez, presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón. Rafael, hola, buenos días. Hola, buenos días. No sé si es sencillo dar una respuesta así de primeras a esa pregunta. ¿Por qué ha ocurrido esto en determinados sitios de la ciudad de Zaragoza, que se han visto muy afectados, como es toda la zona del Cinturón, ese Barranco de la Muerte, el Parque Venecia, y no en otros? Bueno, ahí has dicho una de las palabras fundamentales, que es barranco. No es de la muerte por un evento natural, son por acontecimientos históricos, pero la palabra barranco sí que nos habla de un comportamiento físico que ocurre cada cierto tiempo, que es un comportamiento donde cuando funciona con agua, pues suceden eventos tan extraordinarios como el que hemos visto ayer. Rafael, ayúdanos a entender cómo se produce esta riada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se acumula toda esa cantidad de agua? ¿Por qué de repente llega ese torrente que sorprende a muchísimas personas caminando en sus vehículos? ¿Cómo sucede esto? Bueno, os agradezco mucho, primero, la mesa que habéis puesto, porque creo que hay responsables de diferente rol profesional que ayudan mucho a entender cómo atender el estrés postraumático. Rafa Requena lo ha comentado muy bien hace un rato en vuestro programa. El acontecimiento de ayer se debe a un fenómeno extremo de carácter meteorológico que está muy asociado a la realidad del cambio climático que ya estamos viendo, que lo que va a provocar son fenómenos extremos de una forma más regular de lo que se vive. Uno de los acompañantes ahí en mesa estaba diciendo que hay que estudiar bien qué es lo que ha ocurrido. Bueno, lo que ha ocurrido, ¿por qué ocurre y no ocurre en otros sitios? Bueno, lo que ha caído localmente en determinadas zonas de Zaragoza son más de 50 litros por metro cuadrado. Eso no lo soporta casi, bueno, yo creo que ninguna ciudad en el mundo. Bueno, es un fenómeno extraordinario, aunque en el barranco comporta encima un crecimiento súbito de las aguas, lo que llamamos flash food. Entonces, si vemos una foto aérea de cómo está ordenado urbanísticamente la zona de Parque Venecia, veremos que el brazo del barranco gira justo en el lugar donde está el colegio público María Zambrano. Es decir, se está ordenando en suelos donde no se deben de practicar instalaciones de este tipo. Entonces, ¿podemos cambiarlo? Sí. ¿Por dónde pasa la solución? Por la ordenación y la planificación del territorio. Y una vez que todo esto está construido, ¿se puede tomar algún tipo de acción para prevenir o para evitar que esto pueda volver a suceder? Bueno, es que yo no me lo pensaría como poder público ni como poder político. Hay que reordenar ciertos usos con el gasto que conlleve. Es decir, si nosotros tenemos instalado una residencia de tercera edad en una llanura de inundación, cosa que nos ocurre con las avenidas extraordinarias del río Ebro, hay que sacar esos usos de la llanura de inundación. En el caso de Cuarta de Huerva, que como su nombre indica está cerca del Huerva, ayer vimos un crecimiento súbito de más de tres metros de altura del río, de un río que comporta poca agua de normal en su cauce. Pero lo que hizo ayer es ocupar su llanura de inundación. Lo que tenemos que hacer es analizar qué usos hay que poner en determinados lugares y retirar lo que exista, cueste lo que cueste. Porque si ayer hubiera ocurrido este evento en pleno curso académico, pues yo no sé qué es lo que podría haber pasado, aparte del destrozo de bienes inmuebles. Yo esta mañana, hasta que no me levanté y he escuchado vuestro relativo, de que no ha habido ninguna muerte ni ningún herido extremo, pues me he alegrado porque ha habido mucha suerte. Recordemos que Aragón ha sufrido eventos extremos que han provocado muertes, como es el caso de la avenida torrencial del Camping de Viescas, que sucedió hace 27 años, y que esto puede volver a ocurrir en cualquier lugar de nuestro territorio aragonés. ¿Y en Zaragoza, recuerdas o se recuerda entre los profesionales algún evento de estas características? La verdad es que el fenómeno ha sido extremo. Yo no he tenido tiempo esta mañana de poder mirar datos. Yo sí que he visto la gran cantidad de agua que ha caído en determinados lugares de la parte sur de la ciudad, y puede llegar a volver a ocurrir. No te podría decir ahora mismo si ha vuelto a pasar en Zaragoza recientemente, pero que puede llegar a ocurrir, eso es evidente. A los hechos me remito con las imágenes que estáis poniendo. Bueno, Rafael, y las imágenes nos muestran cómo toda esa cantidad de agua que se ha acumulado en el barranco, y como bien nos explicabas, se ha abierto paso, ha reventado todo por donde ha pasado. Es que ha levantado hasta carreteras en toda la zona del Fuente de la Junquera. ¿Esto va a permitir que si vuelve a ocurrir, si vuelve a caer una tormenta, se replique esta situación con más facilidad, o el hecho de que ya todo ese barro haya pasado quitaría gravedad a la situación? No sé si es tan sencillo de dar respuesta a esta pregunta. Bueno, que ocurra el evento extremo puede ocurrir. Si volviera a ocurrir en el mismo lugar y en el mismo sitio, con un terreno que está ya colapsado, pues podría comportar más peligro aún. Sí que es cierto que allá lo que ya asistimos también es a la planificación urbana de una zona que está ubicada en un barranco, que se cementa y se cimenta, y que provoca que esa filtración sobre los suelos existentes sea menor. Es decir, si tú pones asfalto o cemento de determinados materiales, lo que hace es que comporte un flujo superficial más arrollador, como hemos visto. Entonces, ¿que vuelva a ocurrir el mismo evento? Es posible. Y entonces, lo que hay que pasar es por soluciones efectivas, de aplicación de políticas públicas, de planificación urbana, atendiendo al medio que nos rodea. Bueno, pues Rafael Martínez, presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón, muchísimas gracias por su franqueza y por atendernos y ayudarnos a entender lo que ha ocurrido. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, desde luego que ha sido muy claro, pedía valentía y también ha sido crítico con dónde están construidos esos... Bueno, hacía referencia él al Colegio María Zambrano, que hemos visto que ha quedado totalmente devastado en Parque Venecia. Sí, efectivamente. Además, hoy el director hablaba precisamente, lo que ha dicho Rafael, de lo que hubiera ocurrido si estas inundaciones se hubieran producido hace tan solo dos semanas y en horario escolar, efectivamente. En un fenómeno como este hay tres elementos que hay que estudiar. Uno el meteorológico, otro el geológico y otro el urbanístico. Y los tres aquí confluyen de una manera dramática. Rafael Martínez ha hecho referencia al suceso probablemente más grave que ha sufrido Aragón en las últimas décadas, que fue la riada del barranco de Arás en el camping de Viescas, que se construyó sobre un cono de deyección, pese a que había informes, el famoso de Emilio Pérez Bujarrabal, que desaconsejaba construir una instalación de estas características en un cono de deyección. Vemos que esto sigue ocurriendo. Aquella riada provocó que hubiera cambios legales en un marco normativo que no contemplaba este tipo de problemas. Quizá esto que ha pasado hoy en Zaragoza puede servir para que precisamente los políticos tengan una visión sobre el urbanismo diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Yo dudo de que sea así, pero las palabras de Rafael Martínez lo que muestran de manera cruda, categórica y sin ambajes, que el urbanismo que se ha desarrollado en las ciudades españolas en los últimos 50-60 años ha sido un urbanismo de aluvión donde no se han tenido en cuenta elementos tan importantes como este, que se ha invadido suelo público en el que no era aconsejable construir y se ha construido. Ahora probablemente es demasiado tarde para reaccionar y para cambiar la estructura de nuestras ciudades, pero este es un aviso de los muchos que podemos recibir en el futuro porque, como él ha dicho, esto es una consecuencia directa del cambio climático. El cambio climático no es una hipótesis de futuro, es una realidad que ya estamos sufriendo cada día. Diego, todo lo que nos comentaba nuestro experto, el presidente del Colegio de Geógrafos, implicaría una serie de implicaciones legales tremendas, ¿no? Abarcar todo lo que él decía, es que habría que hacerlo, cueste lo que cueste. Estamos hablando del puro funcionamiento de la administración, ¿no? La planificación urbana de la ciudad es competencia de ellos. Claro, el tema del urbanismo ha sucedido toda la vida en todos los sitios y vuelvo a remitirme a lo que he dicho anteriormente. Nunca pasa nada hasta que acaba pasando. Y como solamente pasa una vez, y afortunadamente es que tenemos la gran suerte, que lo que ha dicho el experto es verdad, que hasta esta mañana casi no te puedas creer que no había ningún herido grave ni ningún muerto, porque es surrealista. Y al final aquí solo se aprende a base de golpes y con situaciones como estas, lamentablemente. Pero estoy convencido, como decía Juan, que llegará otro momento en el que la ciudad querrá seguir creciendo, porque nos llenamos de gloria diciendo que somos de las ciudades más grandes de España y que estamos creciendo continuamente. Pero claro, hay que crecer con cabeza y sabiendo cómo se construye y en qué zonas se pueden construir. Vuelvo a decir una cosa. No es solamente la zona del Parque Venecia. Es que hay imágenes que se han difundido menos, pero evidentemente tiene la cuestión jurídica de la nueva construcción de un barrio, que es relevante, pero zonas como en Las Delicias, la zona de la Lambergua, etcétera, etcétera, eso está completamente anegado de agua. Esas son zonas también que hay que analizar también porque se ha producido ahí y no de otros sitios también de la zona. Evidentemente lo que comentaba el experto es real. Esa cantidad de agua es difícil de absorber o imposible absorber por ninguna ciudad en un tiempo tan corto de tiempo y extraordinario. Pero bueno, pasaba también con las crecidas del Ebro en la zona del Actur. Ha pasado también en pueblos cercanos a la ribera que se inundaban continuamente. Es verdad que hay otras afecciones por el tema del mantenimiento del Ebro, etcétera, etcétera, de su limpieza y todo lo que eso conlleva también. Pero bueno, es que en las ciudades al final es la intermisión humana de querer cambiar el ciclo de la naturaleza y evidentemente esto es inviable. Y el problema que tenemos aquí, que como decía también Juan en este sentido, esto no va a ser algo puntual dentro de un tiempo. Va a estar repitiéndose continuamente y de una te puedes librar, pero cuando se repite tanto en el tiempo al final es más que probable que el destrozo sea mayor. Decía, si vuelve a pasar y pasa pronto, podría ser peor. Mira, hay un entrenador de aroncesto que es John Buden que tenía una frase, o que tiene una frase que ha quedado para la historia que a mí me parece maravillosa, que dice, si no tienes tiempo para hacerlo ahora bien, ¿cuándo vas a tener tiempo para volver a repetirlo? Y hay muchas veces que crecemos de una manera en la que no ponemos los cinco sentidos y con la cabeza, porque igual infravaloramos los riesgos que hay pensando que las cosas nunca van a pasar y luego cuándo vamos a tener tiempo para corregir esto, como por ejemplo el colegio. Es que crecer por crecer, por supuesto que todas las ciudades necesitan crecer, pero imagino que esto, algo tan importante como es un colegio o un lugar de residencia donde también hay bajos con negocios, en los que la gente ha puesto toda su ilusión para montar o una frutería o una panadería, y ahora por lo que sea, o por la localización o por la manera en cómo se ha generado el tema de la infraestructura, se lo ha llevado por delante, bueno, a pesar de que el hombre ha dicho que no hay ciudad que soporte también tanta lluvia, ¿no? Pues las cosas hay que hacerlas con un poco de cabeza, a pesar de que todo se alargue un poquito más en el tiempo, porque ahora, ¿cómo corregimos todo esto, no? Sí, sí, sí.